Si, claro que estoy llorando Porque acá no tengo que ir a una fiesta como despedida Ahora que te vas, no soy mi vida Y ahora te levanto, no voy a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo, con toda mi alma me obligas a olvidarte Y ese fin, no te duele dejarte No vas a volver a buscar y también no te voy a perder Vas a empezar el sueño con esta locura Me deseo pedirme ante el domingo tuyo Me bendiga por un beso en mis labios No me arrojarás que me toquen mis manos Sé que voy a cruzar cuando iré a su mano Y ahora me voy a dejar de estar rastrando No me diré de haberme conocido Porque me declaro que lo peor He bendito Y lo que tú quieres ir por abandonarte Es que volverte amante A llorar a otra parte Sí, claro que estoy llorando Y ahora me voy a dejar de estar rastrando Y ahora me voy a pedirle a Dios que te bendiga No, no, no voy a perdonarte A pesar de que te amo, con toda mi alma me obligas a olvidarte Onde fui ese fin, no te duele dejarte Pero vas a volverte a buscar y te advierto Que voy a dejar de estar rastrando Vas a empezar el sueño con esta locura Me deseo pedirme ante el domingo tuyo Me pedirá por un beso en mis labios Y romperá que no toque en mis manos Sé que voy a gozar, que no sabe que estoy hablando Y voy a borrar, que ya me está rastrando No me diré por haberme conocido Porque me ven claro tu peor enemigo Y lo que tú mereces por abandonarme es que a volverte amante A llorar a otra parte A llorar a otra parte ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Qué locura que haces! ¿Cómo te estoy queriendo? Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco, la verdad soy consciente Fue con tu alma, como a la sinocente ¡Qué locura que haces! 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 ¡Vamos!